ahí estamos muy bien bueno chicos me alegro mucho poder verlos nuevamente si pueden prender ahí los que puedan la camarita es fantástico así nos vamos viendo ahí cumpliendo a mi palabra les mandé ahí el enlace ¿lo vieron en el grupo? de la nube que les compartí ahí en el drive mío varios trabajitos tutoriales manuales de todo un poco ¿lo pudieron ver? sí, sí se ve perfecto excelente miren si quieren entrar vamos a ir a arrancar con Tuti la clase aquellos que vayan teniendo dudas me lo pueden ir preguntando no hay problema se activan el micrófono ahora muy bien vamos a a tratar de empezar a conocer un poquito los componentes del hardware ¿no? algo básico para nuestra materia si ustedes quieren bueno pueden abrir el celular ahí en la nube hay un PowerPoint que aparece ahí lo pueden abrir desde el teléfono que dice conoce los componentes del hardware ese se los hice para que puedan ir identificando fácilmente los componentes del hardware si no se los puedo compartir yo desde acá a ver yo lo abro y se los comparto lo tienen chicos muy bien como dice el archivo profe porque yo lo escucho con un poquito de delay un poquito de pérdida conoce los componentes del hardware se llama del hardware conoce los componentes si ustedes quieren les va a ser práctico agarran un borrador y van anotando vamos a hacer ahora un pequeño paneo por así decirlo de los componentes del hardware ¿para qué? para identificarlo fácilmente ¿no? lo identificamos después ampliamos el concepto y después vemos cómo poder solucionar sus problemas eso es lo que vamos a hacer en gran manera en la materia de arquitectura ¿no? muy bien les voy a compartir este archivito ahí está este documento se los hice para que ustedes puedan identificarlo fácil ¿se ve bien ahí chicos? sí profe muy bien qué grande ahí está el que lo quiera abrir lo abre y el que quiera ir tomando apuntes mucho mejor bueno ahí vamos a ir identificando hablemos un poquitito de los cinco componentes principales cinco componentes principales de una computadora estamos hablando de la parte interna ¿no? adentro de un gabinete adentro de la notebook si hablamos a veces cinco componentes principales uno dice mouse teclado el CPU y el monitor no esos no esos son periféricos aparte ¿no? voy viendo el chat por si me mandan alguna cosita muy bien ahí Enrique qué grande cinco componentes principales ahí Enrique nos va ayudando ahí en el chat son la placa de madre esta que estamos viendo acá en pantalla el microprocesador o CPU como pone mi amigo la memoria RAM la fuente aquella que da energía y el disco rígido muy bien esos son los anotaron vamos a ir hablando un poquitito de cada uno de estos para que ustedes puedan ir conociéndolos el que conozca este componente me puede dar aportes me encantaría así vamos interactuando vamos a hablar del primero uno de los más importantes la placa madre placa base esta que está acá muy bien este componente en sí es un conjunto de componentes en simples palabras es aquel que se le permite conectar todo si ustedes ven ahí la imagen anterior tal vez se puede ver un poquitito más grande lo perciben ahí está las ven vieron que hay diferentes tipos diferentes modelos ¿no? pero en sí si ustedes tuvieran que sí dígame Mariana usted está compartiendo pantalla porque a mí me sale todo negro no veo nada todo negro sí sí estoy compartiendo no pasa yo ¿los demás ven bien o solo Mariana? yo veo bien a ver mira lo voy a sacar y lo voy a volver a compartir ahí me ven a mí tienen que ver tipo fachero rubio ojos claros ese soy yo si no están viendo otra persona ¿está viendo Mariana o no? capaz que se quedó en otra ventana recorrerla para el costado ahora está ahí compartimos a ver ahí ¿ahí está Mariana? sí ahora sí ahora está ahí está ¿vió? ¿vió que fachero? muy bien ¿por qué se ríe usted Bruno? creo que le iba a comprar ahí unas tortitas cuando nos vemos en las clases presenciales bueno vamos a las placas madres que eso sí más bonito hay diferentes tipos colores formas ¿no es cierto? seguro ustedes han interactuado con esto o la mayoría si hablamos de la función que tiene este componente del hardware ¿cuál es la función? ¿qué me diría? simple ¿no? no necesito una definición técnica ni a simple vista para ustedes ¿para qué sirve esto? activencia en el micrófono ¿cuál es? a ver la principal es conectar un componente con el otro me gustó esa muy bien si no ¿qué sentido tendría? ¿no? muy bien le tengo que conectar le conecto la memoria van acá atrás miren la memoria el procesador va acá el disco rígido van estos asuncitos que están ahí muy bien conecto ¿qué más? ¿qué otra función creen que tiene este componente? transportar los datos de un componente al otro también me gustó muy bien muy bien es decir dirían que es uno de los componentes más importantes si yo saco la placa base no la compro es la más importante es más una buena placa base después nos permite armar una buena computadora con una mala placa base por más que le pongamos lo mejor va a seguir siendo una mala computadora bien me encantó eso me encantó eso cuando cuando terminemos de explicar los cinco componentes básicos les voy a comentar por qué es importante cuando uno si quisieran ustedes armarse una computadora por qué es mejor armarla uno que alguien no las arme o comprarla ya armarla ya les voy a comentar el por qué un poco va por el lado ese que comenta ahí Enrique muy bien bueno ahí tenemos el componente ¿quieren anotar un poquitito una definición? miren si ustedes van acá bien fíjense en que lo alcanzan a leer bueno a ver Bruno usted ya que activó ahí el micrófono ¿quién está ahí? ¿Melisa? ¿les gustaría leer este parrafito que está acá? acá mira este es la tarjeta ahí ¿quién le gustaría leer ese pedacito que estoy marcando ahí? Melissa se me fue a tomar un helado de el que quiera si lo alcanzan a ver ¿no? si no lo leo yo vamos Quintana ahí ojo que les veo todos los movimientos pueden ser usados González quien sea vamos lea González para conectar parte o toda la RAM del sistema la ROM y las ranuras especiales slot que permiten la conexión de tarjetas adaptadoras adicionales ahí me gusta ahí está ¿cómo es tu nombre? Miguel Molina Miguel con razón tan guapo usted Miguel muy bien entonces fíjense en que en simples palabras como ustedes decían conecta todo entre sí muy bien pero vamos a ver dos cositas esto se divide en tres sectores entonces coloque la definición ahí sencilla esto que interactúan todos los componentes entre sí pero se dividen en tres sectores dos puntos primero ranuras y zócalos ¿están anotando? Mariana ¿cómo vamos? ¿están anotando? Sí estaba anotando estaba copiando pero se no se lo ¿lo subió a usted? No 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 hay problema ahí no hace falta copiar los todos porque estos los tienen esto ¿no? esto yo se los voy mostrando como para que hagan un paneo no hay problema no copien todo estamos haciendo un pequeño borrador para que ustedes vayan vayan viéndolo más sencilla entonces dijimos esta placa base se divide en tres sectores ranuras y zócalos en simples palabras ¿para qué sirven las ranuras y zócalos de esta placa? todas esas ranuritas que ustedes ven que están ahí de colores para agregar diferentes para agregar diferentes placas con o ahí está o adicionar ahí está perfecto entonces yo le agrego diferentes cosas por ejemplo tengo el slot de ahí zócalos shift que se llama el del microprocesador bueno acá voy a conectar el procesador el i7 i5 el dmd el racen 3 4 que quiera yo quiero conectar las memorias RAM las voy a conectar acá si yo quiero conectar una plaquita de video en estos verdes que están acá el disco rígido en estos azules que aparecen acá bueno hay montones ya vamos a ir identificando uno por uno ahí tenemos ranuras y zócalos después se compone por segundo en los componentes electrónicos componentes electrónicos todo lo que es electrónico estamos hablando desde más que todo acá lo que son un capacitor una bobina donde pasa corriente bien eso es otro sector y por último bueno en cuanto a corriente tienen diferentes voltajes desde 12 volt hasta 1,5 es lo que empieza eso a trabajar en la placa madre la fuente de por sí trabaja en 3 5 algunos 9 12 volt diferentes tipos de voltaje ya lo vamos a ir viendo un poquitito se lo voy a mostrar eso en las clases presenciales y por último tenemos otro sector de la placa base son los chips los chipsitos a ver si alcanzamos a ver algunos me voy acá un poquito más adelante y acá tengo algunos chips los ven acá se ve todo como una chapita de aluminio acá muy bien acá tengo otro bien miren acá tengo varios mira todos los chipsitos que se ven ahí lo ven todos esos chipsitos que están soldados a la placa la idea es que los podamos ir identificando todos estos chips bueno para qué sirven estos tienen funciones específicas tienen funciones específicas lo alcanzan a ver muy bien después les voy diciendo cada uno la función para no marearlos ahora hasta ahora vamos bien con la placa madre a ver que anotaron tienen tres vamos a decir que esta placa madre tiene tres sectores ¿cuáles son estos tres sectores? a ver uno ranuras y zócalos otro los componentes electrónicos componentes eléctricos electrónicos muy bien y tercero componentes electrónicos los componentes muy bien ya lo dijeron y el último los chips muy bien los chips los chips chips no son chips de chocolate no se me pongan son chips estos son fieros si los prueban son chiles ahora hasta acá vamos bien ¿alguien tiene dudas? vamos tranquilos ¿vamos bien Mariana? ¿sí? muy bien porque viste que los migueles con ahí el otro miguelito somos muy rápidos ¿viste? vamos somos buenos bueno vamos a hablar un poquitito ahora del segundo componente espérenme que lo encuentre acá está el procesador ¿lo ven acá? microprocesador acá está acá lo ven un modelito ¿no? les puse unos viejitos como para que lo puedan identificar ahora ya vamos a ver algunos más modernos ¿no? este es el procesador ese chips que ¿verdad? no fui acá está ese chipsito que está acá ¿lo ven? muchos pines tienen muchísimos tienen dos tipos de pines uno de corriente lógico para que reciba voltaje y otro de procesos para realizar procesos estos pueden venir en un núcleo dos núcleos tres núcleos cuatro núcleos ocho núcleos doce núcleos ¿qué quiere decir eso de núcleo? alguien que me lo explique por Dios porque no sé voy a comprar un procesador y no sé qué núcleo decirle los núcleos serían justamente la CPU lo que es la CPU es la que procesa la información la que hace los cálculos después dentro de eso tenemos una unidad aritmética que hay una ALU yo lo sé de antes estaba la ALU la CPU y hay una parte de memoria que es memoria caché que puede tener dos o tres niveles pero la CPU en realidad es la que saca los cálculos lo que hace es tener más de una para poder sacar cálculos al mismo tiempo mientras más núcleos tiene ahí va esperá porque a Mariana le está dando un infarto cada vez que está hablando no entiende nada esperá vamos más fácil que nos emocionó ya te me fuiste bueno esperá no te dije que fabriques un procesador te estoy diciendo que vamos a los núcleos esperá vamos a explicarlo de una manera fácil vamos a explicarlo de una manera fácil sencilla imagínense una calle ¿no es cierto? los núcleos son como las calles de un barrio yo tengo una calle que pasa un solo auto ¿qué pasa? si vienen más de un auto vienen 10 autos ¿cómo van a quedar esos autos? ¿pueden estar al lado todos a la par? ¿o van a quedar uno atrás del otro? si solo puede entrar un solo auto uno atrás del otro quedaría bien eso se llama un proceso en cola va a ser una cosa ¿vieron las colas de autos largas? bien ahora hay otras calles ya que tengo dos carriles bien así que van a estar dos autos a la par pero si hay más van a estar en cola ¿no es cierto? ¿vamos bien hasta ahí? Mariana ¿vamos bien? bueno esos son los núcleos mientras más núcleos son más calles que le estoy poniendo al procesador en simples palabras ¿para qué? para que pueda hacer más procesos antes yo tenía un procesador de un núcleo ¿y qué quiere decir ese núcleo? y que solo hacía un solo proceso al mismo tiempo si yo ponía actualizar la computadora descargar ahí qué sé yo música abrí el Word todos se me iban poniendo en cola se tardaba era lento se trababa entonces ahora al poner más núcleos yo puedo ¿qué hacer? más procesos al mismo tiempo ahí está el punto entonces mientras más núcleos tiene mejor es ¿por qué? y porque puedo hacer más procesos al mismo tiempo que de hecho los sistemas operativos de ahora les tiro el dato trabajan con cuatro procesos al mismo tiempo ¿qué quiere decir eso? que si yo compro un procesador de dos núcleos ya el sistema operativo me va a andar lento de entrada profe ¿puedo acotar algo? acote por favor sí pero también tenemos que tener en cuenta que justamente lo que está diciendo el sistema operativo y los programas que sean multihilos que estén programados para trabajar con más de un procesador porque si no seguimos en lo mismo bien perfecto Enrique me encanta acuérdate vamos tirándole suavecito con la primera clase le querés tirar con de todo y me va a asustar a a todo está muy bien ya vamos a ir puliendo un poquito esas ideas como dice ahí Enrique ¿no? hilo núcleo si es lo mismo no es lo mismo los hertz que trabaja el procesador no los quiero complicar mucho en simples palabras ¿qué les quiero explicar chicos? la función del procesador ¿qué hace? en simples palabras procesar información es así de simple ¿cómo lo hace este proceso? puede hacerlo de diferentes maneras dependiendo la cantidad de núcleos que tenga puede hacer esos procesos segunda idea y tercera idea es que el procesador tiene velocidad ¿qué quiere decir eso? esa velocidad se mide en hertz hz hertz hz mientras más hertz tenga más rápido me va a hacer ese proceso ¿bien? mientras más hertz entonces yo voy a comprar un procesador me va a decir bueno ajá yo quiero comprarme el procesador un Intel i7 el último perfecto muy bien ¿cuál de todos quiere? porque hay muchos modelos tengo este con 8 núcleos este con 4 por tirarnos un ejemplo tonto ¿no? bueno quiero el de 8 perfecto ¿cuántos hertz quiere? y mientras más rápido mejor entonces si yo veo que tengo 1.2 gigahertz y hay otro que dice 3.0 gigahertz ¿cuál es más rápido? el de 3.0 gigahertz ¿se entiende? es así es simplemente recuerden el ejemplo de la calle es como la velocidad máxima que le permite trabajar el procesador ¿qué va a hacer? y la velocidad máxima que te permite trabajar es de 120 kilómetros por hora después viene otra cosita que después se lo vamos a contar ahí con Enrique que tipo que sabe me encanta que se puede overclockear ahí el procesador para decir bueno en vez de andar a 120 yo ando 150 en la autopista no pasa nada bueno es otra cosa otra cosa ¿se entiende chicos? ese es el el funcionamiento básico de un microprocesor ¿se entendió? así de simple como se los expliqué muy bien ¿alguien tiene dudas? ¿vieron? facilón facilito excelente ahí está a mí me gustó después vamos a ir agregándole ahí más información a ese apunte que ustedes están haciendo personal muy bien vamos a un segundo componente las memorias RAM estas que ustedes ven acá acá yo puse las antiguas todo viejo ahora por ejemplo ya hay DR4 DR5 ahí les explicamos ahí qué significa eso ¿qué es esta memoria en simples palabras? a ver ¿quién me quiere ayudar? en simples palabras no me vayan con ¿cuál es la función ¿cuál es la función de una memoria RAM? creo que para dar el programa un ratito mientras se usa me gustó muy bien a ver Alejo es como que creara funcionamiento digamos yo quiero ocupar el Google ocupa como una como una memoria pero temporal después una vez que se termina de usar se borra me gustó también muy bien va queriendo ahí a ver José Brian ¿guardar información las memorias RAM? muy bien almacena pero temporalmente no es el disco rigido que almacena permanentemente muy bien muy bien ahí vamos puliendo esos términos a ver ¿quién más? profe yo sé cómo trabaja pero no sabría explicarle le puedo explicar más o menos cómo trabaja cuénteme cuénteme porque me gusta lo vamos a hacer fácil como usted dice ahí está para que me lo entienda ahí la Mariana porque mirá se va a torar con el mate y se va supongamos que nosotros abrimos un archivo un documento Word ese documento Word está en el disco rígido lo que hace es pasarlo a la memoria RAM ya que como la memoria RAM es más rápida que el disco rígido nos permite trabajar más rápido entonces lo trabaja desde la memoria queda cargado en memoria y se trabaja desde la memoria y lo hace en forma mientras el documento está abierto a veces no necesariamente carga todo pero ya no lo quiero complicar digamos que el archivo lo carga en memoria lo trabaja en memoria cuando lo cerramos y lo guardamos vuelve a pasar a actualizar el disco rígido y queda ahí muy bien hágame un aplauso ahí Enrique por favor muy bien qué tal Enrique ahí está así que en simple mira vamos a hacer así vieron que nuestro cerebro nuestro cerebro hay cosas que memorizamos o las quedan guardadas ¿no? y hay cositas pequeños detalles que no por así decirlo se pasan ¿no? ustedes me dirían tal vez qué sé yo el color de la luna que vieron esta mañana del amanecer que se levanta no quedó almacenado pero si yo les digo la camisa que tenían puesta el color que tenían quedó guardado ¿no es cierto? bueno esos son dos tipos de memoria que tenemos en nuestro cerebro ¿no? algo que simplemente uno lo guarda lo almacena y otro que no lo mismo ocurre en una computadora yo tengo la memoria de almacenamiento un disco rígido el disco rígido y tengo la memoria RAM que almacena pero temporalmente ¿cómo es esto? ¿por qué? ¿y por qué trabajan entre sí? vamos a hacer a seguir el ejemplo de Enric que me encantó vamos les voy a poner un ejemplo mira si yo sacara la memoria la memoria RAM la saco de la computadora y prendo la computadora ¿saben qué hace? nada no se ve nada así que en simples palabras la memoria me ejecuta todo lo que veo a través de la pantalla miren que buen término me ejecuta todo lo que veo a través de la pantalla desde el sistema operativo el inicio del setup todo todos los programas todo lo que yo veo ya está guardado en la memoria es decir si yo tengo un window por eso algunas veces algunos algunos ponen una memoria viejita y le ponen un window nuevo y ¿qué le pasa a la computadora? anda relenta ¿y por qué? ¿qué pasó con la memoria esa? y ya lo ocupó la mayoría de espacio ¿se entiende? muy bien Brunito ¿querías decir algo? diga no iba a decir de que de que bueno si era ay no sé qué decir no importa ahí está ¿se entiende la idea? entonces Gómez ¿quién será mi amigo Gómez? hola ¿cómo andamos? ¿se me escucha bien? perfecto como un locutor eh nada quería decir que la memoria RAM es básicamente lo que ejecuta todos los procesos que tiene la o sea si yo abro Google ocupa una porción de una memoria RAM de la memoria RAM si abro Word también está ocupando una porción más de la memoria RAM exacto la computadora si nosotros no tenemos nada abierto también hay varios subprocesos que están ahí incluso la la pantalla el ejecutarse el mostrar la imagen ya ocupa parte de la memoria RAM exacto me encantó me encantó me encantó mira siguiendo ahí con Gómez ¿cómo es tu nombre? Guillermo Guillermo mira siguiendo el ejemplo de Guillermo ¿vieron la memoria que está acá? todas tienen varios chips ¿no es cierto? que son los chips ¿de qué? de memoria así de fácil memorias entonces mientras más chip tiene hay una creencia equívoca que es mientras más chip tiene más memoria tiene pero dependiendo también de la capacidad de la memoria esta ¿sí? es cuánto pueda retener de información pero otro cantante vamos a poner un ejemplo esto tiene 1, 2, 3, 4 8 memorias ¿no es cierto? ven acá 8 como decía ahí recién mi amigo Gómez Guillermo por ejemplo el Windows yo lo prendí me ocupó dos chips abrí ahí internet otro chipsito abrí qué sé yo el Word otro chip y así así de sencillo para no complicarla tanto les voy a poner un ejemplo volviendo al de Bruno yo abro Word abro Word ¿sí? cuando yo lo abro lo ejecuto está abierto en la memoria RAM ¿bien? el procesador ¿dónde fue a buscarlo? en C archivos de programa Word ¿no es cierto? así que lo fue a buscar al disco rígido lo buscó ahí ¿y qué hizo? lo ejecutó en la memoria ¿vamos bien hasta ahí? Mariana ¿vamos bien? yo la única que veo pues te pregunto bien ahí está vamos bien tengo abierto el Word yo empiezo a escribir hago una carta le escribo una carta espectacular hago el trabajo todo pero no lo guardo no lo guardo se me apaga la computadora prendo la computadora y perdí el archivo ¿qué no hice? síganme en la corriente después vamos a aclarar algunos términos ¿qué no hice ahí? ¿guardarlo? claro guardarlo ¿en dónde? en el disco rígido en el disco rígido ¿viste? guardarlo ¿dónde quiere guardar? un documento en el disco D en donde sean datos ¿se entiende? bien pero ¿no les ha pasado que a veces se apaga prenda y te dice ¿deseas recuperar el archivo tal? y se recupera el total o parte de ese documento ¿les ha pasado? sí ¿por qué es eso? ¿por qué es eso? cada componente del hardware cada componente del hardware tiene una memoria caché que se llama memoria caché ¿qué hace esa memoria caché? en simples palabras la de la memoria RAM va guardando cada cierto tiempo el documento esto lo trabaja combinado con que el programa en este caso Word que pusimos ejemplo hay programas que no lo tienen eso así que no lo guarda la memoria y el disco rígido entonces yo lo puedo recuperar es fantástico por si me olvido guardarlo ¿no? pero aclaro no todos los programas tienen esta función por eso siempre es importante guardar el proyecto ¿se entiende? así que ahí en ese simple ejemplo como ustedes también han estado poniendo se ve la combinación de la memoria RAM y el disco rígido ahora la memoria RAM hablemos un poquitito más de esto vamos a profundizar en el tema vieron que la memoria dijimos almacena pero tiene dos cosas importantes la capacidad perdón tres vamos a poner tres cosas importantes ¿quieren anotarlo? la capacidad la velocidad la velocidad y la marca vamos a poner muy importante porque a veces hay memorias que no sirven para nada muy bien entonces capacidad velocidad y marca por ejemplo fíjense en que yo acá les puse un ejemplo ¿no? de tres tipos de memoria DR dice DR2 y DR3 ahora viene 4 5 y así fíjense en la velocidad esto trabaja en hertz también como el procesador ¿lo ven? en pantalla bien la DR trabaja de 200 a 400 megahertz esa es la velocidad ¿qué quiere decir eso? yo abrí un programa es la velocidad que me lo ejecutó en su memoria acompañado del procesador si el procesador es lento en buscarlo me lo va a cargar lento también ¿se entiende? cómo va trabajando combinado estos tres después fíjense DR2 miren cómo supera la velocidad de 533 a 800 megahertz de hecho llegaron a haber algunas de 1033 hertz megahertz después saltando a DR3 tengo de 800 a 1600 megahertz ¿qué es esto? son como en las autopistas que les contaba recién la velocidad así de fácil entonces a simple vista entendemos que cuando yo voy a comprar una memoria mientras más hertz tenga mejor es ¿se entiende esto? vamos a poner un ejemplo yo voy a comprar cómo sé cuál memoria voy a poner cuál tiene mi computadora y a dónde me tengo que venir miren esperen que lo busque a la placa madre ¿bien? entonces en la placa madre ¿sí? yo voy a buscar las especificaciones del fabricante si ustedes ven acá a ver si yo puedo agrandar un poquito me dice gigabyte ¿ven? y un modelito abajo ¿lo alcanzan a ver? tiene un ojo biónico bueno yo busco ahí las especificaciones y me dice que acá para colocar las memorias acepta BDR1 por ejemplo BDR2 entonces yo puedo ir y comprar miren yo puedo ir y comprar para esta placa me dice que soporta BDR2 ¿yo puedo ir a comprar la BDR3 porque es más rápida y ponerla? ¿por qué no? ¿por qué Melisa? a ver cuénteme porque te está diciendo que está la R2 nomás no la 3 exacto esto a ver ¿cómo lo podemos comparar? un ejemplo fácil ¿vieron el rodado de las ruedas del auto? es rodado 12 y yo quiero ir a meterle una 14 ¿qué va a pasar? no va a entrar simplemente no va a entrar así de fácil no va a entrar y si la hiciéramos entrar que la vamos a romper no va a andar ¿por qué? porque no detecta la tecnología de la memoria ¿se entiende? así es fácil entonces por eso es muy importante como decía creo que Bruno me decía más temprano que la placa base es muy importante a la hora de comprarla saber hasta qué componente soporta porque eso me va a limitar a mí lo que yo le puedo poner la velocidad de los componentes que le puedo poner ahora ya sé qué soporta DDR2 entonces ¿cuál voy a comprar? una memoria que sea de 533 o de 800 ¿qué me conviene más? 800 ¿por qué? simplemente conviene más más rápido eso es lo que soporta la placa eso lo voy a poner ¿me entienden? ¿vieron? eso sale también en la especificación entonces yo digo bueno yo tengo una computadora ya ya la compré ya está ya no la armé yo ¿puedo actualizarla? sí ¿qué necesito saber? esos datos si es de DR1 2 3 4 hasta cuánta velocidad ¿vieron? son pequeñas cositas que me van a permitir a mí ampliar la capacidad que tiene ¿vieron? ah mira y eso me cobraban 5000 pesos para actualizar sí solo por eso solo por eso Bruno ¿cómo andamos? ¿se entiende? espectacular muy bien ahí está ¿se entendió entonces la memoria? a modo de datos de información hay dos tipos de memoria a nivel histórico se los cuento antes las placas viejas 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 tenían las memorias ¿no? soldadas a la placa madre estaba buscándole algún modelito ahí pero no tengo en este trabajo soldadas a la placa madre después se empezó a poner en un módulo de memoria ¿bien? se empezó a poner un módulo de memoria ¿para qué? fíjense ¿vieron ahí el segundo módulo? estas se llamaban DIP estas también se llamaron DIP estas eran las EDO memoria EDO calculen que esto ¿saben cuánta memoria RAM tenía? esta esa plaquita ¿cuánto puede tener? 4 megabytes de RAM 4 megabytes rapidísimo 4 megabytes no 4 gigabytes ahí vamos después les voy a enseñar una tablita y un poquito de eso 4 megabytes ¿quiere decir? nada lentísimo ese de casualidad ¿qué Windows levantaba? el DOS el DOS para esa altura después empezaron a salir hasta las EDO y demás ya empezó bueno ahí el Windows 3.1 Windows 95 había que tener el Windows 95 era toda una peripecia ya después ya después empezaron a salir estas ¿no? que eran las SIM y después estas últimas las DIM ¿cómo las diferenciaba? si ustedes se fijan acá se le ve un cortecito y ahí otro esas eran las SIM y estas las DIM esto que tenía solamente tenía capacidad pero no tenía ¿qué? velocidad miren qué dato interesante ¿no? avanzó un poco esto menos mal avanzó la tecnología y ¿qué pasó? se le empezó a incorporar lo que es la velocidad y por eso DDR ¿qué es esto? DDR bueno ya se empezó a permitir combinar las memorias por ejemplo si yo ponía estas dos iguales que están acá esta tenía 2 GB de RAM de 800 MHz esta también tenía 2 GB de RAM de 800 MHz ¿cuánto iba a trabajar en total? 4 GB de RAM pero los MHz ¿qué hacía? los duplicaba miren qué dato los duplicaba pero tenían que tener la consigna de que sean 2 gotas de agua misma marca misma capacidad y misma velocidad miren qué lindo dato ¿no? eso es como dijeron un poquito más al principio no recuerdo que es la tecnología Dual Channel dos canales dos canales en uno ¿bien? está muy bueno porque esto permite que trabaje mucho más rápido de la computadora ahora imagínense si yo pongo esta memoria y pongo esta otra de otra marca ¿va a trabajar en Dual Channel? por más que sean de 2 GB de 800 MHz no porque tienen que ser de la misma marca por eso les decía que las 3 características importantes es comprar buenas marcas ven acá tienen una Corsair muy buena marca Kingston capaz que se las puedan conocer un poquito más ¿no? hay varias ahora ¿no? hay varias un detalle y no se confundan y esto sobre todos los vicios ¿saben cuántas fábricas de chip de memoria existen? ¿en el mundo? a ver ¿cuándo Enrique? no pero calculo que deben ser muy pocas ¿saben cuántas? miren son dos dos una para componentes de primera marca entre estas Corsair Kingston algunos modelos y otra para componentes alternativos de segunda marca y ahí entran ustedes ¿qué pasa? les meten a veces esos esos disipadores esas chapitas de aluminio que se ven ahí que eso disipa ¿no? en sí es un aluminio trabajadito un poco de metal ¿no? para que disipe la temperatura entonces ¿qué pasa eso? les ponen bien bonitas todo y ustedes dicen no pero esta es gamer trabaja 16.000 y simplemente el chip es el mismo que la memoria berreta que le vendieron por dos pesos al vecino ojo no se confundan importante el dato ¿no? bueno una de esas de gama premium es la que fabrica las memorias que es Kingston que es de las mismas que le producen a Corsair y demás ¿no? ¿sí? ¿y en dónde está? todo está en China ¿qué cosa grande en cielo? China bueno por eso el problema de que ahora los chinos y los rusos aliados no van a mandar porque le cortaron todos los suministros entonces ¿cuál es el problema de las memorias? que subieron muchísimos si han visto los precios últimamente subieron o te las retienen no las quieren vender o no saben qué hacer un poco miren qué datos bueno ahí está ¿cómo anduvimos con la memoria? ¿se entendió? entonces hablamos de la velocidad capacidad mientras más capacidad tiene mejor es 8 gigas 16 lógicamente va a ser mucho mejor y sumar ¿se entiende? ¿alguien tiene dudas hasta ahí? lleno de prof muy bien excelente ¿cómo funciona en el dual channel? espera que te escuché entrecortado ¿dual channel te escuché? ¿puede ser? sí ¿cómo funcionaba? era de la misma dual channel siempre son dos memorias exactamente igual por ejemplo yo quiero armar una computadora vamos a poner un ejemplo y quiero que esta tenga como memoria total 16 gigas de RAM 16 gigas de RAM ¿qué me conviene? ¿una memoria de 16 gigas? ponele acá mira bueno ahora ponele DDR4 2600 megahertz 3200 o me conviene 2 de 8 a ver ¿qué dirían? ¿me conviene una memoria 16 o 2 de 8? y conviene para que tenga mejor rendimiento es verdad bien es correcto pero ¿por qué? vamos a la explicación técnica porque tiene más velocidad ¿por qué? si yo compré dos memorias de 8 gigas de 3200 porque se duplica la velocidad ahí está el punto ahí está el punto ¿entendiste lo que Melisa explica? al poner dos memorias ¿qué hace? duplica la velocidad duplica la capacidad pero también la velocidad que antes las memorias viejas no lo hacía eso duplicaba solo la capacidad entonces por eso convienen dos memorias iguales ¿por qué iguales? para que se reconozcan si no a veces puedes pasar que compras diferentes marcas y no se van a reconocer va por ende nunca se va a reconocer de hecho puede pasar que vos compras una Kingston de un modelo y compras otra Kingston más nueva y después no te reconoce ¿y si son dos modelos diferentes pero con la misma velocidad? tampoco te la va a reconocer por eso las Dual Channel memorias te las venden en el mismo blister las dos juntas en el mismo blister si vos compras una Memorias Gamer las dos te las van a vender en el mismo blister las podés armar sí pero te tenés que asegurar de que sean exactamente el mismo modelo ¿viste? mira si ven acá el modelito acá en pantalla les puse un ejemplo vieron que sale Corsair el modelo Dominator ¿lo vieron? ¿lo ven acá? bueno y abajo también está el Dominator pero una etiqueta negra y otra azul bueno estas son diferentes series ¿bien? pero salieron iguales si te las tomaría en Dual Channel porque es el mismo modelo ¿sí? no estás comprando otro por ejemplo esta también es Corsair la misma marca pero es otro modelo ¿se entiende? por eso siempre conviene eso es Dual Channel muy bien José espectacular ahí sí profe ahí también espérame que me está mandando muy bien espectacular me queda hablamos del procesador disco rígido disquito rígido espérenme acá les voy a dejar de compartir y les voy a compartir muy bien vamos a hablar ahora del disco rígido otro componente fundamental de las computadoras hay dos tipos de discos rígidos el disco sólido la sigla es SSD esa abreviación que se ve ahí en pantalla que los muestro y después tengo el disco magnético los de antes que usábamos ¿no? que esta la abreviación es HHD HHD muy bien disco magnético disco sólido ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? a ver ¿quién me ayuda? puede ser el almacenamiento que que el disco tiene más y bueno los SSD la mayoría trae mejor eh si es verdad es verdad pero no es la diferencia miren les voy a mostrar esto este disco el HHD los viejos trabajan esto es un plato ¿no? lo que es el disco como un CD un DVD ¿lo han visto? ¿si no? muy bien trabaja con un eje que es como un pequeño motorcito con un ruleman y trabaja con este cabezal ¿si? que trabaja a través de magnetismo tiene dos imanes grandes ¿si? que esto permite este que esa información se vaya almacenando en este cabezal en este plato ¿bien? imagínense ¿vieron un ventilador en el motor dura eternamente? no, no es cierto ¿qué pasa si no le hacen mantenimiento de un año a otro? ¿cómo va girando el ventilador? ¿más despacito o más rápido? más despacito ¿no es cierto? bueno lo mismo ocurre con este eje tiene un desgaste lógico propio del uso entonces mientras gira más lento ¿quién va a andar más lento? que está guardado ahí en el disco a ver ¿quién va a andar más lento? más lento no los escucho actívense el micrófono ¿quién va a andar ¿quién está guardado en el disco rígido? la información bien el sistema operativo el sistema operativo ¿no está guardado ahí en el disco? bien entonces si el disco rígido bien yo tengo un Windows 10 y este disco anda lento ¿cómo va a andar el sistema operativo? por una cuestión lógica ¿cómo va a andar Bruno? lento lento hasta el punto que si se llegara a romper a veces el cabezal ¿no es cierto? hace este movimiento para guardar la información se descalibra este eje ¿ves que dice? eje del actuador esto se descalibra porque cabecea de un lado a otro y empieza a golpear el eje y se empieza a escuchar como un ruido raro o como un ruido de que vas rozando algo eso es que se descalibra se rompe con el mismo movimiento yo apoyo una nota en la mesa la muevo mientras estoy usando C lo que sea se descalibra y se rompe eso produce que ande mal el sistema operativo bueno todas esas desventajas se vio propicio de crear un disco sólido ¿qué quiere decir un disco sólido? miren si ustedes lo ven acá a ver mira acá tenemos uno por dentro ¿cuál es la diferencia? a ver si carga ¿lo ven acá los chips? los chipsitos ¿lo ven? muy bien entonces ¿cuál es la diferencia? ¿se va a romper como el CD ese adentro del disco rígido? ¿se va a descalibrar? no porque simplemente esto trabajaría con un pendrive más grande ¿se entiende? por eso un disco sólido solid drive ¿ese disco sólido qué permite? bueno almacenar información igual que el otro pero a diferencia de que todo lo que gira para guardar esta información ese magnetismo se demora más mientras que el disco sólido de guardarlo en un chip la unidad es mucho más rápida después vamos a hacer un trabajito para ver las velocidades entre uno y otro y lo triplicó triplicó la velocidad entonces el sistema operativo es lo más rápido cuando yo copio información de una unidad otra es más rápido ¿alguna vez utilizaron el USB 3.0? ¿con un pendrive 3.0? si prof si bueno Gabriel y contame la velocidad ¿es más rápida que la del 2.0? un pendrive al lado se notaba ahí nomás rapidísimo lo mismo ocurre con el disco sólido es muchísimo más rápido de copiar la información entonces imagínense que ustedes instalando el sistema operativo se va a copiar en la unidad más rápido ¿por qué? porque no tiene ese magnetismo que generar en el disco para que se pueda guardar la información si ya está roto el plato el eje lo que fuera que esté roto va a andar más lento ¿se entiende? por eso son algunos pantallazos azul que te tira y demás por eso cada vez que ustedes tengan un cliente con una nodu que venga con un disco de magnetismo viejo lo primero lo primero que hay que hacer es cambiarlo si ustedes tienen una computadora de escritorio compra un disco sólido por más que sea para nodu esto es compatible para de escritorio también entonces van a ver la diferencia va a andar muchísimo más rápido esto es así tiene dos cosas dos características ¿qué es? es la velocidad y la capacidad ¿bien? por eso conviene ahora directamente hablamos de un disco sólido muy bien decían al principio que tiene menos capacidad pero una cuestión de que es una tecnología cara por eso que les decía yo de los chips ¿no? los chips son más caros acuérdense de dónde vienen entonces bueno es mucho más caro el material la fabricación de este por eso lo hacen de menor capacidad porque si le ponen más capacidad le tienen que poner más chips pasa lo mismo que la memoria RAM ¿no? espere que tengo ahí Quintana esperen que lo agrego ahí Quintana el primer año viene acá ahí está ¿se entendió chicos? discos diga puede ser que la temperatura también de los discos sólidos es menor ¿no es cierto? al no tener ese giro y todo eso 100% menor es que directamente ni calientan si está calentando ojo puede ser un problema de voltaje de alimentación ajá exacto un cortocircuito la fuente que ahí justo iba a ir ahora le está tirando más voltaje del correcto más voltaje del correcto bueno ahora ustedes ven en pantalla el último componente que nos queda a nosotros para examinar un poquito es la fuente es la fuente fuente ATX hay diferentes modelos si ustedes se ven ven estas son fuentes genéricas estas ya son más fuentes gamer ¿no? son mucho pero de mucha mejor calidad ¿cuál es la función básica de esta fuente? ¿qué dirían? alimentar todos los componentes exacto alimentar de corriente los componentes así de fácil ¿no? entonces esperame muy bien alimentar de corriente si ustedes se fijan a ver acá tengo una fichita ahí está esta ficha que ustedes ven acá la ficha más grande conector ATX se llama y este conector ATX tiene diferentes colores el cable ¿no? dependiendo el color del cable es el voltaje que tira ¿no? y hay diferentes cosas ¿no? por ejemplo si ustedes ven los de color naranja ¿qué color? ¿qué voltaje trabaja? los de colorcito naranja cualquiera 3,3 volts 3,3 positivo exacto si yo veo los rojitos ¿qué voltaje trabajan? más de 5 volts 5 volts exacto muy bien bien los amarillos siempre van a ser ¿de cuánto? 12 de 12 muy bien ahí está los negros siempre son negativos lógico ¿no? siempre hay un verde el verdecito ese es el que va directamente al botón power por eso power on ¿el power para qué? yo aprieto el botón y directamente le manda la pulsación de energía para que prenda la computadora ¿bien? ahí está después tengo uno solo de 5 blanco perdón que tiene menos 5 volts ¿bien? y ahí está todos los demás son los que hemos estado mencionando ¿bien? fíjense en que esto es muy fácil porque todas las fuentes van a tirar ese voltaje no va a cambiar pero ¿qué piensan? miren vamos a salir de acá vamos a volver para atrás yo tengo esta fuente acá y tengo esta fuente acá ¿cuál de ustedes cuál colocarían ustedes? perdón profe ¿cuál a ver cuáles son? perdóname mira acá esta grisecita chapita fea se ve acá y esta mira que bonita negrita ahí con ese cooler se ve más bonita no sé yo me fijaría me fijaría primero cuántos watts tiene cuánto necesito no por la pinta no la compraría por la pinta lo mismo digo yo muy bien muy bien pero hay una realidad chicos una certificada hay una realidad algunos estas de chapa acuérdense en esto siempre estas de chapa los watts que tienen no son reales ¿qué quiere decir que no son reales? miren por ejemplo acá vamos a ver esta esta que tengo acá miren esta miren que acá en la tapita dice 500 watts ¿bien? ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? en simples palabras ¿nunca han comprado un estabilizador? ¿han comprado un estabilizador de tensión? sí bien un estabilizador puede ser unas algunas zapatillas con un fusible un UPS ¿vieron que cuando lo van a comprar te dice de 500 watts 1000 watts 2000 watts bien ¿qué quiere decir eso? es la en simples palabras es la cantidad de flujo de corriente que puede pasar así de simple por ejemplo yo voy a poner un estabilizador de 500 watts en mi casa solo me serviría para el monitor el gabinete el CPU gabinete y de cazuela de cazuela de impresora porque no la prendo permanente ahí está pero como tiene dos enchufes más como tiene dos enchufes más le voy a meter el microondas la heladera no sé bueno capaz que me anda anda todo prendo todo me anda perfecto pero imaginen que todo está andando al mismo tiempo ¿qué quiere decir? que está consumiendo el flujo de corriente ¿no les pasa que a veces en la casa como que se le disminuye un poco el foco a veces cuando prenden el microondas la ropa alguna electrónica grande ¿qué quiere decir eso? eso es consumo de corriente ¿se entiende? consumo en la computadora en la fuente en ese estabilizador tiene lo mismo consumo ¿qué quiere decir? que solo soporta hasta 500 cuando me pase 505 se va a quemar así de fácil no pongan más lo mismo ocurre con la fuente la fuente como también trabaja con voltaje tiene cierta cantidad de rango de watts ¿qué quiere decir eso? que si esta fuente dice 500 watts ¿qué quiere decir? que son para los componentes básicos elementales de la máquina los cinco principales que les había dicho nada más ¿te va a andar con una plaquita y te digo sí Miguel pero a mí me anda y a mí el que la compré me dijo anda pero el tema es ¿cuánto te va a durar? ese es el punto ¿qué hace los componentes? se empieza a sobrecargar la energía ¿y qué va a pasar con el tiempo? se quema se quema así de fácil ¿no les ha pasado la vida útil? claro 100% 100% en la casa por ejemplo si pasara eso por ejemplo fíjate cómo uno lo usa cotidianamente ¿vieron que en las casas uno tiene llave térmica? para poner un ejemplo fácil y sencillo si yo sobrepaso la térmica de eso las cosas que están conectadas ¿qué va a pasar? con la térmica como dice el dicho a este Celeste saltó la térmica ¿qué va a pasar? salta corta ¿por qué? porque hay más consumo de lo debido ¿sí? si yo lo dejo le pongo un cablecito finito ¿qué va a pasar? se me van a prender fuego los cables ¿no le va a pasar a uno que le prendió se le prendió fuego los cables o que conectaron varias cosas importantes de electrodomésticos y las zapatillas que compraron tal vez eran los cables más finitos que venían imposibles ¿vieron? bueno esa es la explicación entonces cuando yo tengo que comprar una fuente hay dos cosas que me puedo dar cuenta si esta tiene watts reales o no una una técnica que yo utilizo ¿vieron? esta fuente fíjense en que el cooler ¿vieron que tiene un ventilador acá grandote arriba bueno vean esta otra genérica donde tiene el cooler chiquitito adelante pero esta también trabaja 500 watts por lógica no más no le estoy hablando técnicamente hablando por lógica si esta tiene 500 watts y la otra tan bonita que vimos ahí que tiene un cooler mira vamos a ver otra tiene un cooler también trabaja 500 watts y le ponen algo que refrigere más ¿qué te dice la lógica? que trabaja con más corriente porque levanta más temperatura claro pero las dos dicen 500 watts entonces evidentemente que la fabricó ¿qué quiere decir? y como típico hay argentinos por todos lados decían ¿qué hizo? ahorró en costos ahorró en costos es así la calidad se dan cuenta en el cable mallado ¿vieron? ¿vieron? el cablecito mallado se dan cuenta en el espesor del cable cuando ustedes la tocan se dan cuenta en la calidad bueno eso se tienen que dar cuenta ustedes cuando van a comprar es así entonces no me guío por las apariencias eso es verdad no me guío por las apariencias porque pueden dar pero la realidad que las que más vistosas están son las que tiran guardrales ahora está la picardía ¿cuál es la picardía muchachos? los que compran ya las he visto le ponen las hacen negras le ponen una turbina en vez de un cooler de 8x8 le ponen 1x12 pero es una fuente genérica ya las he visto claro las Nogamet Magnum Tech todas esas salieron de la misma fábrica en tierra del fuego pobre la misma es genérico entonces bueno fíjense ahora mira yo te voy a tirar algunas marcas por ejemplo vamos a poner ahí Kohler Master Kohler Master esta es una es lo mejor que viene eso yo tengo tengo un Pentium Dual Core Quad Core con un Cooler Master el Cooler Master tiene 15 años todavía sigue funcionando perfecto el cooler de ese procesador pero te anda se dan cuenta chicos mira la calidad se nota la calidad de esto ahí está está abierta ahí pero cuando ustedes la levantan el peso se siente sería un poco más pesada mucho más pesada bastante más pesada es como mover una peça de 15 kilogramos más o menos no sé si tanto no sé pero sí son pesadas se nota mucho se nota la diferencia cuando las agarrás se nota y bueno y también cuando las pagás se nota el precio sí eso siempre pasa no es cierto porque está está siempre esa el ventajero como como que quiere ponerle un precio más a las cosas bueno pero esa es la idea que les quiero transmitir con esto chicos de que son diferentes tips que les voy tirando como para que ustedes si se tienen que armar una computadora sepan y no acá hay algo real el vendedor que te va a querer vender lo que tiene entonces vos le decís dame la mejor fuente que tenga y la mejor fuente que tenga capaz que era la genérica negrita bonita todo pero genérica pero vos le pediste lo mejor y no era lo mejor me explico sería como entonces el vendedor claro y el vendedor que te dice el dueño del trabajo ahí dice vendeme esto tiene que salir como bueno yo generalmente lo que suelo hacer es pedir presupuesto con los datos o sea con el modelo la marca y después lo veo en internet en las páginas de los fabricantes las especificaciones y ahí veo pido pido varias a ver qué fuentes tenés qué placas madres tenés y después la armo de acuerdo a lo que voy viendo porque sí en los negocios te van a decir sí te va a andar re bien pero pero a veces no es lo que buscás sería verificar si es real o no ahí está exacto muy bien ahora vamos a llevarlo a la práctica ¿les gusta la idea? vamos a llevarlo a la práctica yo con estos pequeños datos que les he estado dando yo voy a hacer el vendedor vamos a ver a ver qué negocio ustedes van a comprar una computadora a qué se le ocurre a ver a Mariana ¿dónde iría a comprar una computadora ahora? ¿dónde se le ocurre? Gaynor ¿por Amazon? por Amazon compremos la acá localmente para que no nos vayamos tan lejos Musimundo Musimundo vamos Musimundo Musimundo punto com punto ar debe ser muy bien a ver van viendo lo que yo voy poniendo ¿no es cierto? sí ¿van viendo? sí vamos a buscar una computadora de escritorio a ver esto ¿qué es? ¿televisor o computadora? televisor bueno a ver acá esto Compu Mundo dice mi marido Compu Mundo no decíle a tu marido que no vaya Compu Mundo no lo van a saltar Compu Mundo a ver vamos a poner acá PC escritorio si no nos van a salir 250.000 ¿qué pasa? no tienen PC de escritorio acá está muy bien bueno acá tengo una PC de escritorio vamos a hacer la prueba mirá esta 160.000 pesos te la venden como espectacular vamos a hacer la pruebita ¿sí? vamos a ver vamos a ver más vamos a comprarla vamos a ver qué información me da vamos acá procesador Intel Core i5 muy bien ajá y 5 ¿es bueno? sí es bueno Miguel es buenísimo sí ajá ¿y cuántos núcleos tiene? a ver Kevin ¿cuántos núcleos tiene? ¿usted ve acá en esta publicidad los núcleos? yo le remarco todo lo que dice ¿de 4? ¡me estás chamullando! no dice no dice no dice pero no dice pero tiene 6 núcleos de 4.6 frecuencia máxima y 3.70 la básica ahí está Enriquito sabe pero Mariana ¿sabe si lo tiene que comprar? no no ni idea ni idea muy bien yo también sé claro pero tenés que saber me meta bien me puedo meter ahí veo 9.600K sé perfecto pero hay 5 mirá lo que te voy a decir ¿hay procesador I5 de más de 6 núcleos? físicos no núcleos lógicos sí sí hay sí no me complique ahora con lógico y físico porque se me va a marear la Mariana ya está mareada vamos despacito sí hay usted dígale que sí muy bien hay de más de 4.6 GHz que trabajen de más de 4.6 GHz sí y al mismo precio igual está demasiado caro totalmente hay que ahorrar si lo querés comprar hay que ahorrar no porque está mal el precio sí obvio ¿qué vamos a mostrarles? yo con este ejercicio ¿qué les quiero mostrar? que cuando la armamos la misma de acá sale más barata y no solamente sale más barata sino que hay otros componentes que no me está diciendo mira vamos acá sigamos es mejor armar es mejor que la armemos nosotros el procesador claro 100% del procesador ya no me está diciendo toda la información solo mi querido amigo Enrique el único que puede saber la información pero ¿de cuánto porcentaje de población? poco sí pero después tenemos no me la sé de memoria puse pues fácil vos me chamullaste vos me chamullaste Intel Core i5 pero no lo digas yo te estoy dejando bien pero los chicos tienen que saber pues lo buscas en internet entras a la página de Intel y está toda la información que es lo que decían tenés que buscarla ahí está muy bien ojo que hay algunos picarones que no te dice el modelo esto no te lo dicen te dice i5 entonces te pueden poner montones ojo acá i5 tampoco te dice la clase si es generación 10 9 7 4 3 enrique lo sabe porque lo buscó ¿qué generación hay enrique? a ver profe novena generación según novena generación y cuál es la si yo estoy comprando una computadora nueva yo quiero el de última generación no me le venga con el que se fabricó hace dos años el de doceava ¿por cuál vamos Enrique? cuéntenos no hay profe no sé la verdad que no sé yo soy más de MD soy más de MD se me he hecho fanático de MD Miguelito ¿usted? ¿mi tocayo? se me fue o Guillermo ¿cuál era la pregunta? ¿por cuánta generación llevaban los procesadores los Intel según el Google van por la doceava generación por la doceava doceava generación así que me están vendiendo un modelo yo estoy comprando un cero kilómetro y me están metiendo a mí un modelo dos mil uno ya viejo que salió por ejemplo en en mil novecientos setenta más o menos no ¿cómo en mil novecientos setenta? todavía ni existía en esto ni existía en la computadora escuchame ya me están chamoyando mucho no hoy en día de un año al otro ya te cambió todo te puede cambiar todo eso es lo que pasa del dos mil diecinueve ahí está no nos vayamos tanto mil novecientos setenta ya se fue todavía no existían estos procesadores estaba recién empezando a cabecear Bill Geier bueno muy bien hasta ahí no nos vayamos tanto veamos acá me dice acá en las características la placa madre no no tiene ni marca ni modelo de placa madre pero no es lo más importante es como comprar un auto y no saber qué motor tiene ¿vieron? bueno fíjate pero la gente ¿qué le importa? si total ¿qué sabe? ¿qué placa madre tienen? y se entera después cuando viene el técnico quería actualizarla y dice ¿pero por qué no le puedo poner yo treinta y dos gigas de RAM si la compras el año pasado? y porque le venieron ¿y por qué dice ahí SS no SSD 5.000 SSD 500 500 500 GB ¿qué es el SSD? a ver Mariana ¿recuerda? el disco sólido es el disco rígido ahí está el disco sólido muy bien tengo el dato ¿me dice la marca del disco? no no le puedo poner un pony ¿vieron que hay un pony se llama ahora uno? no le vayan a meter un disco pony en la computadora por favor se los pide bueno pony lo fabricó no sé quién lo fabricó ahí está y le están metiendo todos el disco ese ¿por qué? porque vale 2.000 pesos menos que el Kingston pero tiene un disco sólido de 500 sí a mí me dijeron que compre con un disco sólido de 500 y sí ¿me entienden? ¿qué más tiene? fíjate dice me dice a mí la fuente ¿qué más tiene? me dice ahí la memoria RAM miren ¿qué datos me da la memoria RAM? la capacidad nada más no tiene la velocidad encima es re poquito 4 GB no es nada muchachos 166.000 pesos 4 GB no con esa plata si nos vamos a un vendedor compramos una máquina mucho mejor que esa 32 GB por lo menos dice PC Gamer y eso no es una PC Gamer y te la venden como PC Gamer ¿quién quiere ir a Musimundo a prender fuego todo? no vamos a proponer borre no se le escucha profe no tenemos audio suyo ¿ahora? ¿me escuchan? ahora sí ahora sí ahora sí muy bien bueno menos mal entonces capaz que no se escuchó el Musimundo por eso se escuchó no se escuchó se escuchó ahí también hay un chico ahí en el chat también es verdad también no dice si es de R4 tampoco el tipo muy bien ahí aquí en Peralta excelente ahí está ¿vieron? ¿se dieron cuenta con lo poquito que les enseñé? ¿cómo pueden ahora distinguir si nos están vendiendo como metiendo el perro ¿no? ahí está por eso no los quería complicar tanto me están vendiendo me están vendiendo el bloc de hoja nada más un bloc de hoja muy bien bueno ahí está esa es la explicación vamos a hacer una pruebita ¿quieren jugar un ratito? ¿nos quedan unos minutos? nos queda tenemos tiempo vamos a hacer un poco ustedes tienen un presupuesto a ver ¿cuánto salía esta computadora? a ver vamos a necesitar necesito asistente esto valía 166 mil pesos creo por ahí a ver acá está 166 mil pesos pero el gabinete se ve bonito profe ah está bonito muy bien vamos a cerrar eh tienen pueden entrar a mercado pago chicos a mercado libre perdón mercado pago pueden bueno entren ahí vayan en una hojita anotando lo que les voy diciendo y vamos a armar una computadora nosotros ¿se animan? a ver vamos a mejorar el presupuesto este vamos a buscar yo les voy buscando ustedes me van anotando los precios mercado libre ojo no me van a chorear la clave ustedes son muy rápido me van a comprar uuuh teléfono y mail ya me está pidiendo datos a ver no espera mercado a ver uuuh que se mete otra bueno ahí está muy bien si son medio sap sacar las tarjetas ahí muy bien vamos a ver acá vamos a comprar una que procesador les gusta espera vamos a buscar tienen que armemos la misma que teníamos recién esta tiene un procesador i5 vamos a meter un i7 y para para comparar vamos con con intel vamos con la misma plataforma son más caros vamos a meter un i7 más caro un procesador i7 muy bien este fíjense acá tengo décima generación todavía a la venta no están saliendo onceava y doceava generación algunos ¿no? anotame a ver Enrique anotame ahí los precios tenemos procesador anotá ahí i7 mirá acá tengo ocho núcleos 4.8 llegajer palanca el piso freno mano todo muy bien 36.000 pesos muy bien listo profe 36 ¿cuánta memoria de RAM la otra tenía cuatro de RAM nosotros le vamos a meter mirá le vamos a meter le vamos a meter le vamos a meter 16 16 16 profe 2 de 8 2 de 8 no metamos le doy 16 no es un rato muy bien mirá dos acá tenemos esta es la que a mí me gusta la Fury HyperX Fury sí no iríamos por la placa madre primero sí ahí vamos ahí vamos ahí vamos memoria poneme 2 así trabaja en Dual Channel 2 de 16 19.000 pesos así que esto sería 38 ¿estamos? ojo suba de 4 llegan nos fuimos a 32 2 listo muy bien entonces vamos a poner si quieren algo fácil miren le pongo placa madre y 7 décima entonces a mí me va a tirar las placas madres para este compatible para esto mira tengo acá una plaquita acuérdese profe que tiene que poner una placa video respondiente ya sería como una 1080 mínimo 1070 no más mira te gustó acá mira esta espera que se activó hay un audio no sé cuál Asustuf la recomiendo una belleza yo tengo la grande esta es la chiquita bueno pongámosle esta la chiquita 21.000 pesos Asustuf una espectacularidad tenemos ahí ¿quién me estaba anotando? 21.000 pesos listo profe muy bien después vamos a buscar un gabinete acá para mis amigos con fuente horrible horrible a ver estos que les gusta mirá más ¿cuál te gusta ahí? este RGB para compararlo con el otro ahí está y son estos RGB todo esto mira RGB acá lo tenés mirá un centay no me gusta pero bueno con fuente 750 ahí está 5.000 pesos sumámelo 5.000 pesos listo profe muy bien la otra la computadora era la placa de video integrada la que venía del procesador no sé si se dieron cuenta eso no profe venía una MD no puede ser ¿un MD tenía? sí tenía una MD no no 550X era a ver una MD ¿cuál? ¿cuál habrá tenido? ¿una chicona? porque no creo que haya tenido muy grande a ver le vamos a poner ahí como para no decime cuánto vamos en precio ahí le digo depende de eso qué plaquita de video le vamos a comprar y ahí hasta ahí llevamos 100.000 pesos un poquito más la otra que tenía la RX 550 vale como 31.000 pesos 32 no vale nada si era una porquería la que tengo yo era una linda linda para para el pro disculpame ¿te puedo hacer una consultita? sí para muchos no sé pero no sé si alguien se identifica conmigo pero para muchos es nuestra primera clase de esto y estoy tan perdida porque hablas vos hablan muchos que ya entienden y la verdad que es mucho lío para mí para mi cabeza les pido por favor a los que saben por favor chicos manténganse un poquito al margen estoy demasiado perdida y vos profe estás como medio guiándote por ellos mira escuchame quién quién me habla y qué es no escucho glenda soy no sé quién es el que sabe está perfecto pero yo sabes que no sé nada y estoy re perdida porque me mareo cuando he preguntado si has estado toda la clase no es cierto o te enganchaste después sí al principio muy bien viste que hemos estado hablando de cinco componentes principales nada más viste sí de esos cinco componentes principales recién entramos viste a a cualquier empresa no es cierto que uno quiera comprar una computadora ¿no? sí sí te seguí hasta ahí perfecto todo perfecto pero cuando ya empezaste a buscar no entendí qué era lo que buscabas ¿entendés? porque como que no tengo referencia de disco rígido de cuánto ¿entendés? eso estaría bueno ponerle que o quizá más adelante lo vas a explicar a esto ahí lo van a poner simplemente que estoy mostrándoles no tiene no tiene mucho sentido en qué simplemente estoy buscando los componentes en Mercado Libre los que salían en el anuncio anterior por eso los chicos los van diciendo porque se los acuerdan ¿no? pero son los componentes que tenía como para hacer una comparación de por qué conviene armar la computadora y no comprarla y armada es eso entonces por ejemplo mirá yo tengo acá una placa de video ¿no es cierto? imagínate que querás jugar los videojuegos o querés comprar una plaquita de video hay montones de modelos ¿los alcanzás a ver en pantalla ahí? sí profe lo estoy viendo estoy viendo todo lo que van haciendo entonces fíjate que de ahí tenés montones de precios como para para acá estamos simplemente jugando de armar la computadora los sueños ¿no es cierto? el ejercicio es ese sin para que no se pierdan simplemente es decir que esto lo vamos a ver bien cuando lo llevemos a la práctica la clase presencial cuando nos juntemos ahí lo vamos a ir viendo bien decir bueno yo a ver ¿cuál de todos estos componentes puedo elegir? lo que yo interpreto que tal vez preguntarás es decir bueno está bien vos me decís tenés que comprar una placa de video una memoria RAM un disco rígido lo que sea ¿no es cierto? ¿cuál de todos compran? exactamente por eso pero si yo no tengo un parámetro ponele los chicos ya lo saben todos los que te están siguiendo saben los parámetros como para entender eso es lo que yo no entiendo mira vamos a ayudar con un ejemplo mira ¿anotaste vos en disco sólido las características que te dan? sí sí bueno mira por ejemplo yo voy a poner para comprar un disco sólido que no lo habíamos agregado yo sé que el disco el disco lo importante es que sea sólido ¿no es cierto? y que tenga mientras más capacidad mejor ¿no es cierto? sí fíjate yo pongo disco sólido y yo me voy a encontrar que mira este tiene 240 gigabyte eso es lo que voy ponele que no sé cuál sería un parámetro como para guiarme de una buena capacidad ¿entendés? lo que estás diciendo o sea eso que decís ¿cuál sería el parámetro? ¿qué sería lo mínimo y qué sería lo máximo? ¿entendés? a eso voy claro bueno ahí te ayudo para eso estoy mira por ejemplo gracias 240 como recomendación si van a comprar un disco sólido hay algunos más chicos a ver si encuentro uno mira este ¿ve? de 120 gigas 120 gigas ¿qué quiere decir? le vas a instalar el sistema operativo y poquitas cosas más si vos querés que se después bajarte una película lo que sea la foto guardarla te va a quedar chico 120 gigas es como decir el límite es como para decir solo le instalo el sistema operativo con los programas y listo 120 120 gigas pero mira lo que sale 3.500 pesos la realidad ¿qué pasa? hoy nuestra economía yo decía bueno por ejemplo yo decía bueno yo tenía 100.000 pesos para comprarme una computadora ¿y cuánto era el presupuesto Enrique? me lo habías hecho recién creo que era de la máquina que habíamos visto era de 160 y pico de 1.000 pesos 166 y esta que estábamos armando y a esta llevamos 100.889 pesos ¿le metiste en la placa de dedo? no todavía no ¿100.000 cuánto? ese me fue los números 100.889 pesos menos mal que no pasé la tarjeta no nos vamos por los 101.000 todavía muy bien viste que no no estamos gastando mucho pero la realidad es un fangote de plata entonces a la hora de armar ¿qué pasa? la realidad es esta mientras más mejor sea la capacidad por ejemplo ve acá yo tengo un disquito de 480 y claro sería lo ideal pero mira lo que vale 10.000 pesos entonces yo y bueno algo intermedio entonces el de 120 no voy a comprar y bueno me compro el de 240 este fíjate sale 5.300 claro ¿viste? entonces yo digo bueno a ver yo tengo que comprar uno de 240 porque no me va a dar el presupuesto entonces yo pongo acá en el buscador 240 gigas en mercado libre ¿por qué? porque hay más oferta de precios ¿no? y acá me van a hacer a ver Kingston es la mejor marca después tengo esta Crucial que no la no sé yo no la conozco fíjate sale más caro todavía ¿ven? después Western Digital más caro ¿ven? entonces me va tirando una oferta de discos capaz que alguno tenga uno más mira más barato color full pero en esto en algunas cosas sea marquero ¿por qué? porque cuando se hace un gasto tan grande a veces a veces por mil pesos no te conviene comprar algo que no sea bueno o conocido ¿por qué? dos motivos no tiene repuestos y se desrompe más rápido ¿entiendes? Profe y a eso voy también ¿podés tirarnos tips con respecto a eso? ponele marca suponete yo que es la primer clase que tengo de arquitectura de computación estoy en el horno si seguís o sea por eso te puse un parate discúlpame pero ponele yo sabe que fui la que te escribí por Whatsapp pidiéndote que me des una mano que tengo la compu revieja que no sirve para nada ¿te acordás? bueno o sea no entiendo nada de nada por eso es mi primer clase por eso interrumpí discúlpame discúlpame los que saben y estaban compartiendo pero por eso podés tirarnos no sé marcas como para más o menos guiarnos tener más ideas gracias ahí va mira para que vamos todos en un mismo patrón de conocimiento hay chicos que hablan viste que a veces tiran tip interesante pero viste que les decía tranquilo que no vamos a entender todo entonces por eso fíjense que utilicé un lenguaje básico que ahí vamos bien cinco componentes ahora lo que estamos haciendo es desmenuzarlo de una manera básica estos cinco componentes entonces hasta ahora que hemos visto vamos a hacer un resumen como para guiarnos todos hemos hablado de la función básica que tienen estos cinco componentes es que todos hasta ahora saben simplemente identificar qué son los núcleos la velocidad la capacidad que tiene y todo eso ¿no es cierto? hasta ahí alguien ¿tiene duda? todo estudió bien perfecto ahora segundo ejercicio de la clase segundo ejercicio comparativa de lo que me ofrecen y lo que yo puedo armar que quedó bien destacado tranquilo después cuando nos juntemos en la práctica podemos ir viendo más ejemplos de cómo hacerlo hasta inclusive me dice Miguel mira yo tengo ochenta mil pesos para comprar una computadora cincuenta mil pesos para comprar una computadora me ayuda a armarla la armamos para eso están las clases los ayudo nos separamos aparte de la clase para que podamos seguir con el resto de los demás vamos siempre un orden acuérdense esto es básico eso siempre le digo a los chicos si hay alguno que estos conceptos básicos les aburren bueno puede tal vez saltarse alguna clase no hay problema si quieren fíjense que siempre igual les doy algún tip que siempre es bueno porque van conociendo más pero ahora vamos todos en ese nivel básico después vamos subiendo todos juntos y ahora que vamos a ver vamos a justo lo que decía ahí la compañera Barbiero me olvidé tu nombre Karina era Glenda es rarísimo creo que soy la única de la clase con el nombre como era Glenda Glenda ahí está lo que ahora comenta Glenda es el tercer paso que vamos a hacer en la clase yo como sé como sé seguimos hablando de estos cinco componentes cuál es el más nuevo yo voy quiero armarla acá voy a un distribuidor fíjense lo que le digo voy a un distribuidor acá en Mendoza y yo mira me quiero armar quiero un procesador un el mejor que tenga bueno y a mí me dicen un i5 yo que sé como es el último no el último como saber bueno para esto yo tengo que acudir al que lo fabricó y ahí es donde tengo que pasarme un tiempito porque el que lo fabricó miren quieren ir anotando un poquito yo les voy a anotar vamos por componente vamos a hablar de los dos principales ¿cuáles eran los dos principales? placa madre y microprocesador ¿sí? hay dos fábricas las más importantes a nivel mundial Intel los voy abriendo acá y AMD muy bien ¿van bien todos chicos? voy cerrando acá ahí va a cargar Intel y AMD Intel fabrica placa madre entre tantas cosas ¿no? placa madre y procesador AMD otra fábrica es como decir esto Coca-Cola y Pepsi ¿no es cierto? Coca-Cola y Pepsi vamos a poner un ejemplo fácil ¿sí? Coca-Cola y Pepsi ahí está elijan ustedes cuál es la Coca-Cola y la Pepsi bueno y acá tengo AMD ¿lo van viendo en pantalla chicos? ¿sí? profe yo sigo viendo los discos sólidos internos es por el internet está cargando un poco lento ¿los demás pueden ver la página? miren si yo acá vengo en productos ¿ven? yo entro en Intel digo bueno a mí me dijeron que de la gama de Intel es mejor ¿ustedes cuál prefieren? ¿Intel o AMD? bueno yo no sé no los conozco ¿no? ¿cuáles son los que ustedes tienen en la computadora de ustedes? ¿saben? AMD AMD bueno los demás ¿qué tienen? ¿Intel o AMD? tengo Intel Mariana ¿cuánto? Intel muy bien muy bien bueno si no saben si no saben les puedo mostrar cómo pueden hacer para saber cuál es pero ahí no nos vamos a ir desviando tanto muy bien Intel fíjense en que yo acá tengo miren procesadores dice ¿lo ven? y acá yo tengo fíjense Intel Atom Celeron Pentium vamos a ver para abajo para arriba ¿no? el Xeon y el Xeon Scalator estos son para servidores algunas cositas ahí bien yo digo que el Core i5 ¿no es cierto? Intel Core a mí me dijeron que el Icore es bueno a ver le hago clic acá muy bien fíjate que acá me ofrece el I3 I5 I7 ¿lo han escuchado estos chicos? ¿alguno que no lo haya escuchado? me interesan a mí los que no lo hayan escuchado no lo he escuchado no lo he escuchado tampoco pero sé ahí está estos son los que hablábamos con los chicos recién los que son mejores procesadores por una cuestión de orden uno interpreta que I3 es el menor después viene I5 y el I7 el mejor es verdad es así es una escala ¿sí? del mayor siempre es mejor de hecho hay uno que es I9 que todavía no sale I9 buenísimo bueno ahí está entonces yo voy interpretando yo vengo acá si sigo bajando acá está mira fíjate que acá sale el I9 entonces claro bueno yo me puedo entusiasmar y digo bueno yo quiero comprar el I9 ahí están los precios ¿no? fíjense ahí ustedes cuando van viendo van viendo chicas miren las que me dijeron que no si ustedes se fijan acá mira les va diciendo el I5 dice hasta 6 núcleos el I7 hasta 8 núcleos ¿eh? y el I9 ¿hasta cuándo? hasta 10 entonces claro uno dice está bien yo me compraría el I9 I9 a ver alguno de los guapos ahí que se ponga a buscar cuánto vale un I9 ahí fuera de la clase para que vayan son carísimos si el I7 salía 45 mil pesos recién imagínense el I9 dejen la llave del auto el título ahí se trae en la computadora bueno es caro es caro es la realidad entonces ¿qué hago con esto? yo simplemente es un dato técnico que yo sé simplemente entonces nosotros como analistas de sistemas programadores y demás son datos que cada tanto yo tengo que estar metiéndome para saber ¿por qué? y porque les va a pasar a ustedes como ustedes están planteando ahora bueno profe ¿y cuál computadora puedo comprar? y ustedes le van a hacer esa pregunta y ustedes le van a decir y se quedaron porque hoy en primer año en el 2022 que el I9 era el último y cuando se graduaron vamos a ir por el si se graduan en tres años vamos a ir por el I11 y 12 le hago una consulta ¿podemos tener cinco minutos? yo sigo teníamos por eso teníamos pero bueno no importa claro claro mientras y de paso para que vayan ustedes todo amalgamando toda la información vamos a tomarnos cinco minutos son y 52 y 57 arrancamos ¿le parece? se me toman una agüita y aire fresco y ahí disculpen no sabía no olviden no sabía no sabía no sabía que no sabía pero bueno no sabía no sabía Gracias. 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 Bueno, ya estamos, chicos. ¿Cómo estuvo ese descanso? Se despabilaron un poquitito, recuperaron energías. No había olvidado del recreo. ¿Cómo estuvo Mariana ese café? No, no, no. Me lo dejaron acá, pero no me cansé a tomar. Ya se me va a apagar el celular. No, me diga. ¿No tenemos un alargue ahí, algo para ponerle? Debo escuchar, mira, con música de fondo y todo. Che, ¿ya están chicos todos o faltan? Estamos. ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos nomás. Creo que estamos ya. Muy bien. Después que tienen mi materia, ¿ya terminan o tienen otra? No, terminamos. No, terminamos. Esta es la única. Muy bien. Bueno. Vamos a cerrar las ideas, todo lo aprendido. Profe, consulta. Diga. El link del Google Drive. Sí. Me acabo de meter y me quedé impactado con todos los documentos que... Todo eso... ¿Me meto y me pongo a leer todo o lo vamos a ir viendo de a poco? No se me asusten. No se me asusten. No se me asusten. Mira. Les cuento qué es eso. Son una recompilación de todos los documentos que yo, algunos he hecho a nivel personal. Hay otros que... Son... Mira. Hay uno. Un libro que compré hace muchos años de users. Muy, muy bueno. A ver si los veo. Manuales. Ahí está. Mira. Les recomiendo para que chumen. Lo que hemos visto hoy. Son los PowerPoint. Miren que salen tres PowerPoint. Eso es lo que hemos aprendido hoy día. Si lo quieren repasar. Eso sería lo prioritario. Lo prioritario. Más que todo. ¿Cuál es el código Classroom? Ni idea porque no he hecho un Classroom. Lo he compartido en mi Drive. Lo tengo yo en mi nube. Después si lo quieren subir. No hay problema. Después. Hay uno. A ver. Ese que se dice técnico en hardware. Con un PDF. Me lo escaneó una vez un alumno. Muy bueno. Perdí el libro ese. Difícil de conseguir. Si lo consiguieran. Una joya. De users. Muy lindo. Ese te da. Muchos ejemplos. De cómo poder solucionar ciertos problemas. Explicaciones sencillas. Y demás. Muy bueno. Ese como hobby. Si se quieren poner un día. A leerlo. Está muy bueno. Después. ¿Qué más? Y lo demás. Hay montones de cosas. Pero se nos va la parte electrónica. Monitores. Bueno. Ahí. Pero tranqui. No quiero colmarlos de cosas. Hoy. Los PDF. Los PowerPoint. Perdón. Bien. Ahí. Eh. Les mandé. Al grupo. Dice hardware desde cero. De red user. Muy bueno. Ese está muy bueno. De. El. Whatsapp. Les mandé. No sé si lo vieron ahí en Glenda. También. Si los viste. Eh. Me puse las dos páginas. La info que. Sí. Ópera. Me hablaron dos juntos. De la. El. Claro. Les mandé. Uno. El drive. Donde tienen todos los archivitos. Que están hablando los chicos. Eso está muy bueno. Para que lo vayas viendo. El que te recomiendo. Es que dice. Conoce los componentes del hardware. Ese. Es el que hemos visto hoy. Ese está lindo. Perfecto. Después. Les puse dos enlaces. Uno. El de Intel. Para que conozcan. Ustedes. Se metan a chusmear ahí. Total. No van a comprar nada. Chusmean ahí. Y ahí van a ir conociendo. Simplemente. Las dos páginas. Que utilizo yo. Para ir conociendo. Los nuevos hardware. Que van saliendo. Después. Qué sé yo. Eh. Si te querés meter. Algún. Le agregaría yo. La página. A ver. La de Kingston. Por ejemplo. Que saca mucho. Lo que es las memorias. Discos rígidos. Y todo eso. No. Pero. No. Mucho más. Son esas tres. Que por lo menos. Yo uso. Como para ir chusmeando. Sí. Tranqui. Vamos despacito. Pero. Las dudas que tengan. Me preguntan. Me preguntan. En la clase. Fuera de clase. No hay ningún problema. Para eso. Muy bien. Bueno. Habíamos dejado chicos. Esperenme que ya. Me perdí. Acá está. Ahora. Les voy a mostrar. Les comparto. De la gama. Estábamos viendo. Los procesadores. No es cierto. Muy bien. Procesadores. Estuvimos hablando. De los de Intel. Hasta el i9. No es cierto. Muy bien. Y ahora. De la gama. De AMD. AMD. Es otra empresa. Como dijimos recién. Coca. Pepsi. Otra empresa. Fabrican el mismo producto. Algunos. Le gustará más. Menos. Les comento. A las chicas. Ahí. Que me preguntaron. Recién. A las que no sepan. Algunos. Como yo. Algunos. Nos gusta más. AMD. Porque. Tiene. Mayor. Aceleración. Gráfica. Y eso nos sirve. Para dos cosas. Para yo. Por ejemplo. Para trabajar. Lo que es la parte de. Animación. Y demás. Y para los chicos. Los vicios. Los vicios. Los videojuegos. Más rápido. Para eso. Que es aceleración gráfica. Yo. Hago este movimiento. No es cierto. Se me ve en tiempo real. Real. Bueno. Cuando yo estoy jugando. Un juego. O. Diseñando. Eso yo. Una caricatura. Un video. Lo que sea. Si. En lo que era parte gráfica. De diseño gráfico. Yo necesito algo. Que me lo mueva. Si. Ese gráfico. Ese video. En tiempo real. Si. Bueno. Estos procesadores. Trabajan mejor. Ese tiempo real. Trabajan mejor. Y a la vez. Tiempo real. Que se vea. En 3D. En una mejor. Dimensión. No sé si. Les ha pasado. Alguna vez. A ver ahí. Quién. ¿Quién estaba ahí? Melisa. O Glenda. A ver. Quién. Las que estoy viendo por acá. Mariana. Si ustedes alguna vez. Vieron. Qué sé. Los gráficos. Algún videojuego. La play 1. La play 2. Algunos viejitos. Eso. El tío. El crash. Sí, profe. Bien. Exacto. ¿Viste los gráficos? O las consolas esas que van al shopping ahí. No les pasa que algunos de los gráficos se ven medio cuadriculados. Medio raros ahí, ¿no? Pero ahora los nuevos. ¿Cómo es la nitidez? La definición. Parece real. Hermosa. Parece real. Tal cual. Exacto. Exacto. Eso que se ve real. Necesitas vos. Hablando de hardware, ¿no es cierto? De los componentes. Los cinco componentes principales que hablamos. Necesitas un hardware que lo mueva eso. ¿Por qué? Porque es muy pesado. Es muy pesado. No es lo mismo. En lo que pesa, ¿no es cierto? Lo que pesa. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Una foto. ¿Vieron? Se sacó una foto. En un celular de alta gama. Con ahí. Que es. Doscientos mil megapíxeles. La foto enorme. Se ve hermosa. Nítida. Se le ven las arrugas. Los granitos. Pero las fotos viejas. ¿Se acuerdan? Los primeros teléfonos. Los chicos ni se ven a acordar. Bueno. No les voy así. El nombre de quién. Algunos entraditos en edad. Algunos primeros teléfonos con cámara. ¿Cómo salían las fotos? Pixeladas. Cuadrículas. Pesaban. Eran livianitas. Porque. Porque eran. Las. Las imprimía en una fotito chiquitita así. Ya las agrandaba y se pixelaba todo. Se ve fea. ¿Se entiende? Bueno. Lo mismo ocurre con esto. En simples palabras. El software. Ha ido cambiando tanto de gráficos. De gráficos. Sin ir más lejos. Un sistema operativo. ¿No? Miren. Miren en pantalla. A ver. Ya les voy a mostrar. Windows. Vamos a poner. Vamos a poner. Windows 95. Alguna imagen. ¿Lo ven? Ahí está. Ahí está el Windows 95. A ver si alcanza a cargar. Mira la imagen. En toda media cuadriculada. Media fiera. ¿No es cierto? ¿Alguno llegó a utilizar un Windows 95? Sí. Sí, sí. Profe. Lenda. Son de los míos. Muy bien. En la primaria. ¿Cómo era? En la primaria. ¿Viste? Era horrible. Cuadriculado. Se veía. Pero fiero. Mira. Windows 98. A ver qué tenemos ahí. A ver si hay un escritor. Mirá. Mirá los botones. Windows 98. ¿Cómo se veían? Horrible. ¿Pero qué era? Era un sistema operativo livianito. ¿Por qué? Y porque en ese momento. Las memorias. No tenían. Cuatro gigas de RAM. Tenían. Cuatro megas. De RAM. ¿Alguien entiende? Cuando hablo cuatro gigas. Cuatro megas. ¿Quién no entiende? A mí se me mezclan, profe. Bueno. A ver. De todas formas, profe. Creo que usted dijo que iba a pasar una tablita después. Sobre lo. Ahí justo estaba. Justo le estaba buscando. ¿Quién me dijo eso? Es como el celular. Es la velocidad que. Las gigas tienen más espacio que los megas. ¿No? Exacto. Bueno. Es verdad. Muy bien. Bueno. A ver. Tengo una tablita facilona. Acá sencilla. Va a hablar un poco de esto para que lo. Verá que ha abierto tantas cosas. Está todo trabajo. Bueno. ¿Qué les contaba? Era tan livianito el sistema operativo. ¿Por qué? Era acorde al hardware que había en esa época. ¿No es cierto? Entonces ellos tenían cuatro megabytes de RAM. Un disco rígido. ¿De cuánto eran los discos rígidos en esa época? Habían de 500 gigas como ahora, un terabyte o dos. ¿Alguien se acuerda? No, profe. Eran de 500 megabytes, 300 megabytes. Era un chico. Era un chico. Veinte megabytes. Después, como mucho, empezaron a subir algunos. Veinte. ¿Vieron? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que el software fue mejorando la calidad, ¿el hardware lo podía, por así decirlo, trabajar o procesar? No. Era imposible. Entonces, ¿qué hacía? Se actualizaba el software y el hardware que se veía obligado a hacerse. Actualizarse. Actualizaba el software y ¿qué hacía el hardware? Crecía. Y así fueron sucesivamente. Y esto va a pasar siempre. 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 Calculen que en otros lugares, en Japón, están viendo realidad aumentada, tridimensional. Objetos que... Bueno. 7D. Acá estamos todavía con un 3D. Bueno, acá tienen en pantalla la tablita. La tablita. ¿La ven? Sí. A ver si... Sí, profe. A ver. Sí, profe, se ve. Le voy a buscar una más fácil ahora. A ver si me gusta. El petabyte ese, no sabía que existía. Sí. Ahí va. Bueno, a ver, vamos con esto. Petabyte. Y hay otro más. Sigue. Vamos a hacer esta comparación. Yo tengo acá un bit. Un bit. Uno solo. Bit. Que es la unidad básica de almacenamiento. Un bit. Si yo sumo 8, se me convierten en un byte. Por eso acá tengo 8B. El valor. 8 bits. Pero si ahora yo sumo, empiezo a sumar en capacidad, ¿no es cierto? Junto varios discos de 8B. Y se me suman 1024. 1024. Y ahí les explico qué es el 1024. Me cambia de valor. Entonces. ¿Qué decimos? Que 1024. Sería el número máximo. De 1 al 1024. 1 al 1024. Ya cuando hay. 1025. Ya no hay. Cambia a la otra unidad de almacenamiento. ¿Se entiende? Así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 1024 kilobytes. ¿Cuántos megabytes serían? A ver. Si entendieron. Uno. Un megabyte. Un megabyte. Si yo tengo 1024 megabytes. ¿Cuántos gigabytes serían? Uno. Uno. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entiende? Yo. No lo entiendo. Meli. Ahí está. Yo tampoco. Activate el micrófono Meli. Y charlamos. Y que ve. Mira. Estas son todas las medidas de menor a mayor. Sí. Sí. Muy bien. De menor a mayor. Bit. Byte. Kilobyte. Megabyte. Gigabyte. Terabyte. Muy bien. Cuando yo sumo 1024 en cada uno de estos. Es decir. 1024 bytes. Ya pasa a la medida que sigue. ¿Cuál es la que sigue de byte? Meli. ¿Cuál es la que sigue? Meli. Te apagaste el micrófono. Elisa. No. Ni idea, profe. Perdón por la idea. Acá. ¿Estás viendo la imagen acá? Sí. Muy bien. Seguime acá. Yo te estoy señalando la flechita. Mira. Tengo. Un byte. ¿Sí? Sí. Un byte. Estos que son. Son medidas de almacenamiento. Un byte. Un byte. Si yo tengo. 1024 bytes. Un conjunto. 1024 bytes. ¿Cuánto sería? Sería. Un kilobyte. Un kilobyte. Un kilobyte. Pasa a la otra medida. ¿Viste? Sí. Un kilobyte. Dos kilobyte. Tres. Llegamos al 1024 kilobyte. ¿Cuánto serían? Un. Mega. Mega. Megabyte. ¿Viste? Ahí está. Quiere decir. El 1024 quiere decir. Ya no hay más. ¿No es cierto? Ya pasamos a otra cifra. A otra unidad de almacenamiento. Y esta aquí es la que le sigue. Entonces yo que tengo. Kilobyte. Megabyte. Gigabyte. Ahora que estamos. Trabajando. ¿Los discos rígidos de cuánto vienen? Vienen en gigabyte. De 500 gigabyte. ¿Vieron? Sí. Pero hay unos que son de un terabyte. Un terabyte. A ver. Kevin. ¿Cuántos? Si yo tengo un disco rígido de un terabyte. ¿Cuántos gigabyte son? Que esa es la medida anterior. De 1024. Tengo un disco de un terabyte. ¿No es cierto? Un terabyte. Acá. Uno. ¿Cuántos gigabyte son? Mirá. Acá lo tenés. De 1024. 1024. Entonces sí. Imagínate. Va al vendedor. Y le decís. Deme un disco rígido de 1024 gigabyte. ¿Qué te va a dar? Y un disco rígido de un terabyte. Es lo mismo. Es lo mismo decir. Una cosa u otra. ¿Se entiende? Sí. Fácil. ¿No es cierto? Bien. Quiere decir. Yo. A medida que voy almacenando. Vieron que ahora se venden discos rígidos de un terabyte. ¿No es cierto? ¿Los vieron chicas? De un terabyte. Bueno. Yo tengo 1024 discos rígidos de eso. ¿Qué medida seguiría después? A ver. ¿Quién sería? Meclem. Petabyte. Petabyte. Exacto. ¿Vieron? Es sencillo. Ahí. 1024 es la medida que pasa el siguiente. Petabyte. ¿Después saben que igual sigue? El hexabyte. Y después el zabyte. No me importa. Todavía estamos en la era. Todavía el gigabyte. ¿No es cierto? ¿Por qué esta tablita es importante, chicas? Miren un segundo. A ver. Les voy a poner acá. Vamos a volver ahí. Acá. Miren. Los procesadores. Bien. Vamos a ver que yo quiero comprar un procesador de esto. Vamos a ver. Muy bien. Ficha técnica. Miren. Miren acá. ¿Vieron acá, chicas? ¿Lo alcanzan a ver? Que dice 4.70 GHz. 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 No sé. Bien. ¿Qué pasaría si a mí me dijeran 4.70 MHz? ¿Es rápido? Sería más rápido que siga. Acuérdate. Megahertz. Es megabyte. Ah, megabyte. Mega. Sí. Me están vendiendo gato poli. Es lentísimo. No existe. Te estoy poniendo ejemplos que no existen. Ah, para. Profe, perdóname. Entonces acá tenemos que. Tenemos que discriminar megabyte de megahertz. Bien. Mira. Fíjate. Mi número en castellano. Ya. Ya. No se lo pudo decir. Si. Espera. Ahí. ¿Me escucha? Mira, Glenda. No sé quién habla ahí. Sí, profe. Te escucho. Fíjate que te dice la G y la HZ. G es si es megabyte, gigabyte, terabyte. Poner ese. Ahí te dice THZ es terabyte. ¿No es cierto? Bien. Acá estamos en la era del G, del gigabyte. El HZ. ¿Qué indica el HZ? Es hertz. Es velocidad. En un auto, la velocidad se expresa en kilómetros. ¿No es cierto? Kilómetros por segundo. En un procesador, en una memoria, lo vas a encontrar con hertz. ¿Bien? Ok. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Mira, el ejemplo que estábamos recién. Les voy a compartir pantalla. Mira, acá tenemos. ¿Vieron las memorias? Las memorias todavía están en... ¿En qué? Mira. ¿En qué unidad está? Megahertz. 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 ¿Hay memorias actualmente de gigahertz? No. Fíjate que esta te dice mil seiscientos megahertz. Es lo mismo que diría. Ponele. Me lo podrían poner a mí. Uno. Uno. Coma. Cero. Veinticuatro. Gigahertz. Pero uno no lo entendería. O capaz que después lo asocias vos y decís. Pucha, de mil. A uno no. Me conviene uno. No. ¿Me entienden? ¿Se entiende, chicas? Sí, yo sigo. Me entiendo. Muy bien. Bien. Es eso. Es la explicación. Ahí está la tablita. ¿Vieron? La tablita nos permite identificar eso. Entonces, ahí está. No le vamos a agregar más nada a la clase. Hoy día, ¿qué hemos aprendido, chicos? ¿Qué hemos aprendido? A conocer de a poquito. Fue el primer. Hemos visto los bordes nomás. Los bordes de los componentes. Todavía no nos metemos a fondo. Así que, tranquilas. Vamos a ir despacito. Los bordes. No se asusten que van a decir los bordes y lo que vamos a tener. No. Fíjense que la técnica de las clases mías, como yo les enseño, es sencillo. No los quiero complicar con términos innecesarios. Que tal vez lo puedan llegar a aprender, ¿saben cuándo? Cuando se reciban, tal vez. De alguna explicación, como decían los chicos, por ejemplo. Sí, porque, y los hilos que acá... No nos interesa. Así de sencillo. Simplemente lo que nosotros necesitamos saber es el funcionamiento. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se comporta? Nada más. Hoy hemos visto eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este PowerPoint, que está acá. Que dice, conoce los componentes de hardware. Lo estudian. Lo leen. Lo repasan. Si me quieren hacer una consulta, me mandan ahí un WhatsApp por privado. Tal vez, si no, les contesto en el momento. Tengan paciencia. Les contestaré mañana, el otro día. Por lo general, hago muchas cosas en la tarde. Entonces... Ahí. Lo van estudiando. Lo van viendo. Y las dudas que tienen, lo vamos consultando. Si la clase que viene tenemos que hacer algún repaso o algo, lo hacemos. No hay problema. Que, de hecho, ahí vamos a ir hablando. Y vamos a ir haciendo un trabajo. El primer trabajo práctico. Y ahí, bueno... Poniéndonos un poquito más a fondo con los componentes. Así que, lo que no quedó reforzado hoy, la clase que viene va a quedar reforzado. ¿Sí? Chicos, hasta acá. ¿Alguna duda? No, profe, gracias. ¿Les gustó? Bien. ¿Se salvaron las dudas ahí? Sí. No se me asusten. Sí, sí, perfecto. Disfruten las dudas. Disfruten las dudas. En un momento dio para asustarnos, pero después no acomodamos. Tranquilo. Mira, está bueno porque... Yo así los conozco, porque imagínense lo difícil. Si yo lo estuviera todos en la clase, viendo en las caritas, yo le doy la carita y yo digo, ah, este está teniendo dudas. Pero imagínense que yo hablo y me veo solo y que no sé si... así que agradezco cuando me dicen, tengo una duda, ¿no? Pausamos un poquitito porque esto no lo entiendo. Porque uno entiende que estamos navegando en un mundo que para muchos es nuevo. Entonces, bueno, vamos a ir conociendo de a poquito todos juntos, ¿no? Entonces, el que lo conoce, bueno, lo desmenuza más. Y el que no lo conoce, lo aprende ahí lo básico que va a aprender. Bien. Profe, le faltó el DR4. Sí, el DR4 y el DR5, si todavía no. Esto simplemente acuérdense en un modo de ejemplo básico para que ustedes entiendan. Si les pongo mucha información, los asusto. Profe, ¿tiene idea de cuándo sube en la clase? Eh, ni la más pálida, pero calculo que esta noche seguro. Ah, bien. Seguramente la voy a volver a ver. Bueno, veanla en la vuelta. Inclusive, repasen este documento. Por eso se los hice. Miren, acuérdense que acá yo les puse explicación de cada componente. Está la explicación de todos los componentes. Así, bien fácil. Básica. Entonces ustedes lo van repasando ahí, directamente. Ya no hace falta que vean toda la clase vuelta, si lo quieren ver o no. Pero está todo, ¿no? Bueno, chicos. Como siempre, ha sido un verdadero placer poder verlos. Por haber compartido las clases con ustedes. Ir conociéndonos de a poquito. Uno a sí mismo también les va a ir permitiendo a ir viendo cómo, cómo ir preparando las clases y demás, ¿no? Eh, es buenísimo. Y el que, y el que tenga conocimiento. Y quiere aprender más, me manda por privado. Y yo les digo, bueno, léete tal este tutorial. Entonces van conociendo otras cositas y vamos aprendiendo. No hay problema. Todos van a aprender. Eso sin lugar a dudas. Le van a sacar provecho. Bueno, chicos. ¿Alguna preguntita antes de cerrar? Sí, profe. Cuénteme. Un segundito, después de que terminen de grabar la clase, porque es un problema en la computadora. O se lo tengo que preguntar por privado. O sea, aprovechaba ahora para ver si podía cerrar. Dale, hombre. Preguntá, dale. No hay problema. No, no, no. Pero como que todavía están grabando la clase. Entonces como que no es muy importante para la clase. Entonces por eso no. Ah, bueno. Mira, no soy yo el que grabo, pero mandamos mensaje. Bueno, bueno. Listo, listo. No hay problema. Listo. Muchas gracias, profe. Sí, chicos. Un placer enorme verlos. Todos los que tengan dudas o preguntas adicionales. Eh, profe, me quiere ayudar, como el otro día un alumno. Quiero armar un equipo de video para un... Me preguntan y los ayudan. Quiero comprarle un videojuego a mi hija. Para eso estoy. No hay problema. Y eso es lo bueno. Ok, profe. Muchas gracias. Che, ahora cerrando a todos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Cuídense mucho, che. Un placer haberlos visto. Chao, profe. Chao, profe.